Ella me llamó rompiendo Todo entre ella y yo Y dice que encontró otra persona Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Y me pidió para entender y quedarme tranquilo Como si mi corazón fue hecho de acero Me pidió olvidar sus besos y abrazos Y para el final romear conmigo Dijo en pocas palabras Por favor entienda tu nombre está ahí Grabado en mi agenda En las páginas de amigos Como es que puedes ser amigo De alguien que yo tanto amé Si aún lo tengo aquí conmigo Todo de ella yo lo sé No sé lo que voy a hacer Para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella Ahora vive en mí Cuidaré de tu vida mi bien Mientras duermo esté lejos de ti Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina De mi corazón De mis ojos, de mi boca De lo que quieras tú Porque tú eres la reina Que siempre seguiré En lo bueno y en lo malo Contigo ya estaré Porque tú eres la reina De mi corazón Porque tú eres la reina La reina de mi amor La reina de mi amor Ayúdame tantito Me siento muy solito Y tengo ganas de llorar Regálame un minuto Perdón si te molesto Soy muy bruto para hablar Desde hace ya buen rato Que tú me estás prestando ¿Quién lo iba a imaginar? El que no dice nada El del alma callada Hoy se ha atrevido a cantar Y es que te quiero Y nunca te lo he dicho Es que me gustas Pero no lo sabes Eres tan bella Y yo soy tan poquito Que me da miedo Que tú me rechaces Es que te quiero Y nunca te lo he dicho Es que me gustas Pero no lo sabes Con estos versos Que yo a ti te escribo Va la promesa de siempre adorarte Ándale Javier Dile que la quieres Y llame Bueno Pues Está bien Voy a entrar A ver qué pasa El que te dice cosas hermosas Y algunas veces te dan la rosa Cuidando el detalle De no hacerlo rutina Él Que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre Que siempre esperaste amar Porque él Que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te amado en verdad Él soy yo Quien que ha tocado el alma Soy yo Porque él Ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Recuerda que un pie te vayas No eres libre No santa nuestro pasado De algún papel No me olvidarás tan fácil Antes de irte Piensa en ti Me tienes en un puño el corazón No sé si tengo yo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero No te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte Para retenerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros Porque me han pagado mal Cada vez que tengo penas Voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto mi amor pasar Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Ojo negros presiones Más te amo yo 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 Sé que no significo nada en tu vida Y que no estoy en tu corazón ni pensamiento Pero estoy lleno de ilusiones Pero estoy lleno de ilusiones Quizá, quizá, no seas para mí Quizá, quizá, tus labios nunca pueda besar Mientras estés sola En todos los abriles te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A tus pies Dignas un de una linda y hermosa princesita como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!